Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy vamos a saber cuál es ese maravilloso horóscopo que te tiene deparado para ti el universo, signo de Libra. ¿Ok? Y en general te dice el universo que tú eres el mundo. Así que ha llegado el momento de que las cosas se vayan dando como mejor te vengan. En este caso vienen cambios muy impresionantes en tu vida, los pensamientos son claros, tú sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Hay mucha paz y mucha tranquilidad en tu interior. Así que déjate llevar por esas buenas energías que esta semana, signo de Libra, te acompaña el universo. En la salud te dicen los ángeles que ha llegado el momento en que dejes fluir todas esas ideas y esa inspiración que tú tienes porque te va a llevar a un desahogo emocional. Ok, poco a poco va a ir fluyendo para que esta carta voltee a lo largo de esta semana y puedas tener ese desahogo emocional. Todas las ideas que te lleguen a tu vida, toda esa inspiración que tú tengas, deja que las cosas se vayan dando y llévalas a cabo. Si a ti te nace una idea de emprendedor, lleva a cabo esa idea para que puedas tener ese éxito que tanto has estado buscando en tu vida. Que esta semana va a ser muy beneficiosa en cuanto al dinero que vas a empezar a obtener gracias al trabajo que has venido desempeñando a lo largo de estos últimos días, a lo largo de la semana pasada. Vas a ser bendecido con una cantidad de dinero fruto de tu trabajo. Así que ha llegado el momento de que lo disfrutes de la mejor manera y también empieces a cubrir algunas de esas deudas que tú tienes con ese dinero que vas a recibir esta semana. En el amor, te dice el universo que ha llegado el momento de soltar. Ya no luches por la pareja que tanto anhelas. Ya no luches con la persona con la que actualmente estás. Suelta las cosas, deja que las cosas vayan fluyendo. Cuando tú luchas, las cosas más se pueden perturbar y no te llevan a nada más que a un desgaste emocional. Entonces te dice el universo que ha llegado el momento de soltar. Suelta las cosas que se vayan dando poco a poco para que veas cómo vas a empezar a fluir en una mejor energía positiva para ti en tu vida. Signo de Libra. En resumen, te dice el universo que todas las ideas y la inspiración que tú tengas las lleves a cabo porque eso te va a dar el éxito y la prosperidad. En el dinero las cosas van a estar bien, van a estar fluyendo. En la cuestión amorosa tienes que soltar esas energías para que las cosas vayan fluyendo y mejore tu relación o pueda llegar ese amor indicado a tu vida. Tú eres el mundo, tienes las ideas claras, sabes hacia dónde vas y quién eres. Eso es algo muy importante en tu vida esta semana. Signo de Libra. En tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el día viernes. Tu número de la suerte es el número 5. Tu color de la semana es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Y la hora de éxito para ti es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde es tu hora de éxito. Así que, pues, esa es tu suerte para esta semana. Signo de Libra. Yo te sugiero que para esta semana te encomiendes al dios Ganesha. Es un dios que te va a ayudar a eliminar todos los obstáculos en tu vida. Es muy sencillo. Únicamente debes de tener una imagen de él. La puedes descargar en tu celular y lo que vas a hacer es lo siguiente. Le vas a decir, yo, nombre y apellido, te invoco a ti, Ganesha, para que ayudes en mi vida a que todos los obstáculos que se pongan sean a quitarse. Yo tengo fe y esperanza en tu poder. Y posteriormente vas a repetir, OM GAM GANAPATAYENA MAHA SHARARAM GANESHA Esto lo vas a repetir 7 veces. Es su mantra. Es como nosotros le decimos, aquí estoy, te saludo, te venero y confío en ti, pero bueno, en su idioma, en su dialecto. ¿Ok? Pues bueno, yo me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita y obviamente comenten, compartan el video con más personas para que podamos ser más y más y más gente en esta familia de Lanza de Luz. Si quieres una consulta personalizada, yo te invito a que me contactes vía Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz, me envíes un inbox y agendamos tu consulta. ¿Ok? Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Espero que esta semana sea de éxito, amor y prosperidad. Hasta la próxima.